Música Música Hoy es el mundo que te abrí No sé qué quieres decir Solo tú te amo Música Música Siento el fuego por mi fe Me quemas todo de amor Cuando me contigo Cuanto te quiero Cuanto te amo Sentimiento eres tú Que a menos tú eres a mí Me daba tu corazón Quiero jugar al amor Como la lluvia en abril Tú ven a mí Quiero sentir el sabor Tus besos son para mí La luna tiene mi historia La alegría de vivir Música Me lo enseñó la vida Me lo enseñó la vida La llama de la jorna Y cuando doce mira Y el alma se me escapa Detrás de tu mirada Cuando al amanecer Ay, atraviesa la madrugada Quiero beber tu boca Tus besos de venta De flor y canela Quiero ser tu primavera El agua y el viento Y tu triste amanecer Te anhelo Tú ven a mí Te ama tu corazón Quiero jugar al amor Como la lluvia en abril Tú ven a mí Quiero sentir el sabor Tus besos son para mí La luna tiene mi historia La alegría de vivir Tú ven a mí Te ama tu corazón Quiero jugar al amor Como la lluvia en abril Tú ven a mí Quiero sentir el sabor Tus besos son para mí La luna tiene mi historia La alegría de vivir Tú ven a mí Muchas gracias Gracias